...me gustan. Ahora vamos a tener con nosotros a Antonio de Alas Barricadas, portal web anti-autoritario, con un tema que dice así, la comunicación comunitaria y la libertad de expresión amenazadas también en el mundo libre de Internet. Pues, avanti, Antonio. Buenos días, o lo que sea ahora. Es la primera vez que hablo con micro y altavoces, así que no estoy muy acostumbrado, aunque hago radio, pero no es lo mismo tener al público aquí. Yo vivo como representante de Alas Barricadas.org. Como no tengo mucho tiempo, no me voy a discutir mucho sobre el tema, porque supongo que la mayoría lo conocéis. Es una página de carácter anarquista, en su sector, que nació en el 2001 en Barcelona, con motivo de que venía el Banco Mundial y una serie de colectivos anarquistas se reunió, entre otras cosas salió a la página web para coordinar todas las actividades, y como no había ninguna página de ese estilo, pues, digamos que al final se quedó. El modelo contrainformativo, pues, digamos que se parece un poco a lo que podría ser Indymedia o cualquier página web de ese estilo, aunque la publicación de noticias no es completamente abierta, si pasa un filtro. Y, bueno, pues, aparte de las noticias, pues, existen los foros, o lo que es lo que en Alas Barricadas más destaca, o la antena virtual, que es una especie de Wikipedia, los blog blogs, bueno, es una especie de portal y, digamos, de portal libertario, ¿no? Nosotros, lo que siempre hemos intentado con la página es que sea más que un medio de comunicación, una herramienta para que la gente lo use, intercambie información, se coordine si quiere, no tanto como, bueno, pues, como podría ser un periódico, como podría ser otra iniciativa de Internet, ¿no?, que hay muchas, y esa es la nuestra. Pues, como eso, como no mucho tiempo, me voy a dedicar directamente al tema que estamos aquí, sobre todo en el bloque que estamos tratando, que es el tema legal y nuestra demanda de la ICAE. Lo primero que quiero decir es que, bueno, hay que reconocer que no fuimos muy precavidos en este tema. Nosotros siempre pensamos que la denuncia me iba a venir por la AVT o por la policía o por una cosa así más compleja y, al final, nos vino por el caso de este ridículo de Ramón Zin y, bueno, a partir de aquí, pues, ya estamos más preparados y ya así hemos cogido la carrerilla. De hecho, incluso ahora no estamos medio defendiendo otras cosas y, bueno, la experiencia ya es un grado, pero en este caso caímos, ¿no? La historia de este caso de Ramón Zin, pues, empieza así, cuando en marzo nos llega una demanda. Bueno, para hacerlo más así os voy a explicar las dos versiones. Por una, la versión de la ICAE y por otra, la nuestra, ¿no?, para que se vea un poco más. La versión de la ICAE es que Ramón Zin estaba un día navegando por Internet y se encontró un ferro en el que se decía de él que era un pedante, un reído, un vendido, un tocapelotas, ovaro, un farandulero, pasado por los quirófanos, mal cantante, mal artista, mal politiquillo, mal presentador de programas de televisión, un chupacámara, etcétera, etcétera. Bueno, no era de un solo hilo, era en varios. Quiero decir, no era el mismo mensaje, sino que todo el mundo se fue sumando a la fiesta junto a este personaje y cada uno le dedicaba un insulto. Era un foro que estaba por ahí perdido, que bueno, o sea, nosotros recibimos como unas 12.000 visitas diarias y los foros los que más visitan, no sé, por lo mejor hay 200, 300 mensajes nuevos al día o más y es imposible administrarlos todos, ¿no? Es prácticamente imposible. Estaba por ahí perdido y bueno, la calle eso decía que Ramón Zin y yo se sintió muy afligido y entonces nos puso una demanda, ¿no? Que esta primera nos mandaron un burofax a la dirección que aparecía en el dominio, que no era una dirección inventada, era una dirección real pero antigua y no hicimos caso, nos volvimos a mandar otro burofax, se supone que de buen rollo diciéndonos que por favor retiran el contenido y ya el tercer burofax, que era el de la demanda, sí llegó. Por lo tanto, creemos que hubo un poco de mala fe, ¿no? Y bueno, pues eso, decía, ellos nos acusan de graves presiones atentatorias contra los desdemandantes y nos piden 6.000 euros, ¿no? Que es básicamente la denuncia. Nosotros, ¿qué pensamos que pasó? Pues que si pone Ramón Zin y algún tipo de insulto en internet, pues en el Google, en el Google por ejemplo, pues se salen 20.000 resultados, pero da la casualidad de que las barricadas, los foros llevan muchos años y están bastante bien posicionados en las búsquedas, ¿no? Entonces tuvimos la mala suerte de aparecer casi al principio. Ellos, hasta ahora, la IGAY, había tenido un poco la iniciativa de censurar blogs más pequeños, páginas muy pequeñas, por ejemplo, en la Flikipedia, ¿no? Que era prácticamente un chaval que no sé si llegaba a los 18 años, pero que no tenía recursos y tal, ¿no? Entonces este tipo de denuncias le estaba causando también muchos problemas, porque claro, no se puede poner a denunciar cualquier blog, porque queda mal, por así decirlo, ¿no? Y creemos que en las barricadas, pues encontró un poco lo que buscaba. No era una página grande, que se pudiera defender, sabían que, bueno, el dinero y tal, que no lo íbamos a tener obviamente, pero tampoco éramos una página pequeña. Y encima, nuestro sector, pues, hay que decir que no es que sea el más popular dentro de los movimientos sociales ni de la sociedad, por supuesto, ¿no? Que somos un sector más minoritario, que la página, o sea, nosotros la decimos así, no es una página, no es un portal para que la gente entre o no, o sea, es abierto, pero quiere decir que nosotros sabemos lo que queremos y a lo que vamos, más o menos, y no nos importa, o sea, no intentamos abrir el espectro, ¿eh? Lo que pensamos, más o menos, aunque dentro de la barricada, pues, dentro del movimiento libertario, intenta agrupar todas las tendencias, ¿no? Desde incluso parte de la CGT libertaria, hasta, pues, los individualismos más extremos, ¿no? Intentamos abarcar todo el arco, pero dentro de la sociedad, pues, pensábamos que la idea es obvio, una página mediana, sin mucha posibilidad de defensa, y que la gente, cuando lo anunciara, pues, no iba a reaccionar de la misma manera, ¿no? Que iban a ser unos 4 o 5 los que se iban a posicionar y la blogofera, por así decirlo, y otra gente de los movimientos sociales, pues, iba a pasar de nosotros, ¿no? Más o menos la cosa fue así. Ahora explico el juicio y después explico el apoyo que hemos tenido, ¿no? Bueno, pues, el juicio tiene lugar el 12 de marzo, la fuerza pasa olímpicamente de nosotros, intentamos llevar a la gente de los 50, que todo este proceso nos ayuda muchísimo, que son donde nos dejamos nuestro servidor, la jueza ni les deja hablar, llevaba a un profesor de universidad para esto de que los profesores de universidad tienen más prestigio y tal, no les deja hablar, o sea, intentamos llevar a mucha gente y la jueza, o sea, obviamente pasaba, ¿no? Ramoncín, bueno, en esta primera historia no fue, pero el abogado de la EGAE y la jueza eran como amigos, ¿no? Por así decirlo, las juezas no tenían ningún tipo de ganas y se miró la cosa rápida. Y el septiembre, no sé, sobre el 11 o 12 de septiembre, que tampoco lo tengo, fue ya el juicio de verdad, ¿no? Este juicio de verdad si fue Ramoncín, si fue la Agencia Detectives, si fue la EGAE, si fue ya el juicio serio, por así decirlo. Ramoncín, hay que decir que hizo muy bien su papel, él se puso allí, era un personaje afligido, porque la gente le insulta, porque está cansada de que le insulten y tal, y bueno, o sea, pobre. Y total, que el juicio fue otra banto misma. Esta vez la jueza sí nos dejó hablar, sí se pensó que incluso cuando el compañero salió del juicio estaba bastante contento, porque parecía que había ido bien la cosa, pero después no fue bien, y nos condenaron a pagar 6.000 euros. Está recurrido en el... porque todo esto ha sido por el tribunal de... por el local de Madrid, no sé cómo se dice, y está recurrido al provincial, que hace poco ha salido a la sentencia contra la frikipedia, que la habían recurrido también al provincial de Madrid, y han fallado en contra la frikipedia, por lo tanto, no sabemos cómo va la cosa, pero bueno, seguiremos batallando hasta donde podamos. También estamos intentando recurrir al tribunal europeo, a ver si tenemos suerte, que parece ser que son los que más están tirando para atrás estas cosas. Bueno, pues aquí viene el problema, lo de la ECAE, que nos puede afectar a todos. Bueno, yo sé que, por ejemplo, la ECAE en Madrid, contra Radio Libre, sí tiene más o menos una cruzada. Por ejemplo, yo soy de Barcelona, estoy en Radio Bronca, y allí la ECAE va mandando cartas, ¿no?, de vez en cuando, pero bueno, por ahora no sé, no es como Madrid, que parece ser que os visitan y tal, ¿no? Por ahora la cosa está más tranquila. Pero el tema de internet se lleva mucho tiempo dando la brasa, y ellos son una parte de, digamos, de los poderes fácticos que creemos que se intentan controlar, pero no tanto por ideología, sino por todo el negocio que supone el ocio digital, ¿no? Tampoco creemos que sea una cosa de política, bueno, en este caso la ECAE, pues obviamente se interesa eso, ¿no? Y bueno, la jueza nos candelaba básicamente por tres puntos, que era, que según la jueza, nosotros teníamos, sabíamos que esos comentarios eran difamatorios, porque en el momento de la denuncia lo quitamos, es decir, al actuar de buena fe, entre comillas, y quitar los comentarios cuando no llegaba la denuncia, pues estábamos aceptando que esos comentarios eran constitutivos de delito, esa era la primera cosa. La segunda cosa que nos achacan es que incumplíamos la LSSI, la LSSI es una ley, la que ahora regula Internet, que en su momento aprobó el PP y que el PSOE se puso en contra, y ahora que el PSOE, vamos, si gana la elección aprobará una, que será hasta peor que la que iba a proponer el Partido Popular, ¿no? Esto ya es otra cuestión. Total, que no se acusaba a incumplir la LSSI porque se suponía que nosotros nos facilitábamos la información necesaria para que se pusiera la SGAE en contacto con nosotros, es decir, como nosotros no estábamos permitiendo que la SGAE nos dijera que quitáramos esos comentarios, nosotros hemos sido un poco partícipes de que esos comentarios estaban ahí y por lo tanto partícipes de la elección al señor Ramoncín. Es un poco la idea, ¿no? Esto es completamente, bueno, esto se cae por sí solo porque nosotros no teníamos que cumplir la LSSI porque la LSSI solo tenía que cumplir aquellas páginas que sacaban un provecho comercial. O sea, que tienen, si tienen publicidad ya tienen que cumplir la LSSI, pero nosotros no tenemos publicidad, no tenemos nada, bueno, la financiación es muy barata, pagamos poco al año y encima pues lo pagamos entre todos y ya está, no había mucho más de esto, ¿no? Pues el segundo punto era esto, incumplir el SSI y el tercer tipo, y que también es el más peligroso, es que alega que no habíamos adoptado ningún tipo de cautela para prevenir estos insultos. Es decir, pretendían que controláramos todos los foros, ¿no? Esto básicamente es imposible y esto básicamente acabaría con internet. Porque ya no solo es que una página como las barricadas, que no es muy grande, controle todos los foros, pero es que serían todos los comentarios de blog, todas las entradas y después que haría falta casi juristas. Porque, ¿qué es constitutivo de delito? Primero que prácticamente todo, porque según la ley, bueno, pues es desde el atestamiento del terrorismo, xenófobers, es que entra absolutamente de todo. O sea, no os puedo imaginar que prácticamente cualquier cosa te pueden coger con ello, ¿no? Entonces la idea era, pues, bueno, su idea es que haya un poco, nosotros pensamos, una autocensura, por así decirlo, ¿no? Es decir, cualquier foro de internet o cualquier blog de internet con esta ley puede ser básicamente cerrado. O sea, con esta ley, con este precedente, ¿no? Eh, ¿cómo lo hay? Me quedan cinco minutos también. Voy a intentar hablar más rápido. Bueno, pues el caso es esto, ¿no? Nosotros pensamos que hemos sido simplemente, no hemos hecho, no hemos sido la única, la primera página denunciada por la EGAE, la Frikipedia, blog y tal, pero sí hemos sido la página que o que hemos dado más guerra o que se no ha visto más o que, bueno, un poco hemos intentado expandir el conflicto más porque creemos que es un problema de hoy, que la EGAE está intentando legislar todo lo que puede pero que está empezando a perder apoyos políticos y que como no puede con los apoyos políticos porque hay sectores del PSOE, que son los más íntimos amigos de la EGAE, que están empezando a dudar un poco, pues lo que están intentando es a través de los precedentes judiciales empezar a asesorar la web, ¿no? Porque toda esta ley, lo que hemos dicho lo que haría es que cualquier persona que tuviera un blog o un foro tuviera que estar perfectamente identificado, que cualquier persona que digamos que no entro con la suficiente diligencia a la hora de retirar los comentarios podría ser denunciado y acusado de que en su foro se ha permitido la injuria, la calumnia o el antecedimiento del terrorismo o lo que le saca de lo que sea, ¿no? Y, bueno, pues eso es un poco lo que pensamos que busca la EGAE con todo esto. Y, bueno, es decir que en un principio teníamos dudas, pero la verdad es que el apoyo ha sido bastante grande, no solo del sector libertario, obviamente, sino del resto, ¿no? Incluso la blogofera, como se le llame, pues ha reaccionado bastante bien porque está claro que hoy somos nosotros y mañana puede ser cualquiera, ¿no? Que el problema ya, bueno, pues para las radios libres, por ejemplo, que emiten por internet, pues también es un gran problema, sobre todo aquellas que emiten con música comercial o, bueno, no sé, de cualquier cosa, ¿no? Cualquier información puede ser prácticamente constitutiva del elito si a ellos les conviene y la idea un poco de internet en el futuro, bueno, esto son especulaciones, pero eso puede convertir en una especie de televisión interactiva o algo así, que sea sobre todo un intercambio de medios y que al final, pues lo que puedan escribir son los que puedan tener recursos para soportar a la multa porque aquí hay un problema, es decir, internet ha posibilitado, con todas sus desventajas, que no es el momento de hablarla, pero hay muchísimas, muchísimas, muchísimas críticas en internet que cualquiera se puede montar su página web, pero eso no implica que esa persona tenga recursos, ¿no? El simple hecho de que una persona que tenga un blog o que tenga una página o que administre un foro le pueda llegar por comentarios de terceros una denuncia implica que esa persona, por ejemplo, nosotros, que, bueno, aunque estamos repartidos por todo el Estado, digamos que la gente que tiene el nombre de la página está en Barcelona, el juicio está en Madrid, simplemente que ya te pongan la demanda y hay un juicio y significa que ganes o no ganes, o pierdas o no pierdas y ya tienes que hacer desplazamientos, abogados, tal, 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 entonces, claro, es una manera de ahogarnos y si a nosotros nos pueden denunciar más, o sea, nos vamos, porque lo que no podemos estar es continuamente batallando porque no tenemos la suficiente fuerza, hay que reconocerlo, ¿no? Es, no sé, eso, eh, y entonces en este caso, pues lo de los blogs igual, ¿no? Cuando el chico de la frikipedia, que prácticamente cuando su padre se enteró, le metió una colleja, ¿no? Y dijo, pero, pero ¿qué haces? ¿sabes? ¿qué estás haciendo? Y bueno, lo de la frikipedia que es una tontería, que era una entrada, que decía, que se metía con la ICAE, pero era una página de humor, que, o sea, que estaba dentro de un contexto, ¿no? Y, y bueno, pues, es un poco, es un poco lo que, lo que busca la ICAE y con la nueva ley que se aprobará, que será la LISI, lo que más peligro tiene, lo que, bueno, la asociación de internautas y otras asociaciones de estas, un poco con los derechos civiles, lo que está batallando es sobre todo porque no se reconozca la figura legal del, bueno, ahora se me va a olvidar si me voy de la cabeza, de, o sea, ah, no me acuerdo, me quedo en blanco, bueno, da igual, lo que intentaron, lo que intentó el PP con la antigua ley que no consiguió meter, fue lo de la figura de, ah, de la autoridad competente, eso, en vez de decir, ahora mismo la autoridad competente es un juez, es decir, alguien te manda, por ejemplo, nosotros, ¿no? Nos manda una demanda, nosotros tenemos que ir al juez y tal, y solo es el juez el que puede decretar este en una página. Sin embargo, con la nueva ley, lo más chungo va a ser lo de la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? La autoridad competente entre otras cosas va a ser la propia ICAE y otro tipo de, pues bueno, la DITAI o no sé qué, la de, la que representa al cine, la que representa no sé quién, la que representa a la cultura, van a ser también las comunidades autónomas, la DITAI, el gobierno vasco, tal, 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 y no se sabe si hasta incluso podrían ser los gobiernos locales, porque lo podrían ir ampliando, ¿no? Esto significa que cualquier autoridad competente te podrá cerrar la web incluso preventivamente. Es decir, si hay algo que puede ser constitutivo de delitos, te podrían intentar cerrar la web, cuantas batallar legalmente contra la administración, ¿no? Lógicamente tiene muchas posibilidades de perder, por no decir todas, y en el caso de que ganara, si un proyecto de una gente y que, no sé, de una radio o de lo que sea o de un bloco, pues está seis meses batallando, cuando termine los seis meses el número de gente que volverá, pues será mínimo, ¿no? Porque una vez que te rompe el trabajo, que te rompe la dinámica, que estás seis meses puteado con todo el rollo administrativo, legal, con los problemas, con los desplazamientos, pues lógicamente a la minoría, a una minoría de gente, pues no le, a una mayoría de gente no le apetecerá seguir con el cuento, ¿no? Y bueno, nosotros para decir eso, que la campaña ha ido bastante bien, que hemos tenido ya prácticamente todo el dinero, que nos faltan unos 1.800 euros para pagar todo, más de 6.000 euros de abogados, más 3.000 euros de, o sea, 6.000 euros de la demanda, perdón, si perdemos, más 3.000 euros de abogados, desplazamientos, y toda la historia. Y eso, pues, nada. Bueno, simplemente deciros que ahora Pancho os va a hacer un poco avance de lo que viene y que hacemos un descansiño, así, para todos, para tomar el aire, para poner un postipado, no sé, para lo que haga falta.